Música Sígueme hasta el amanecer Un notizado yo no sé qué hacer Yo sigo en mi mundo, lo veo todo un hombre Encantado a la red y yo no sé qué hacer Sígueme hasta el amanecer Un notizado yo no sé qué hacer Yo sigo en mi mundo, lo veo todo un hombre Encantado a la red y yo no sé qué hacer Sin pensarlo siempre en mi mano No puedo dejarlo en invierno o verano Tardo o temprano mensajes yo mando Incluso en el baño yo no me separo Tiempo de sueño lo dejo de lado Comiendo, cenando, lo tengo en mi mano No puedo evitarlo, debo mirarlo Mi tiempo lo paso comunicando No puedo negarlo, no, 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 no Ya tú sabes cómo me escucho No puedo negarlo, no, 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 no Toma, toma mi hermano, ok Sígueme hasta el amanecer Un notizado Hola, mi nombre es Mercé, estamos en Select Up En la Escuela de Baile Estamos montando el baile para el cortometraje de los morales Son niñas de clase que pueden ayudarnos Para que podáis aprender la coreografía Para bailar el día de fe de abril Si no me equivoco, ¿de acuerdo? Vamos a enseñar la coreografía paso a paso En tres partes Comenzamos con la pierna derecha Desplazamos al lado derecho Y hace un golpe de codo Inciende el otro golpe de codo Y hago dos veces lo mismo Ahora hago lo mismo en izquierda Hago uno Uno Dos Dos Salto derecha Salto Presiono un poquito las piernas Salto Presiono un poquito las piernas Una vez más esto rápido Uno Seis Siete Y hace Uno Dos Golpeo Golpeo Uno Dos Golpeo Golpeo Salto Me agacho Salto Me agacho Bien Seguimos Prima derecha Pisa Los brazos No quiero ver nada Ahora me cobro la cabeza Y cobro las rodillas Bien Sigo Me agarro el pantalón Miseta Y hago Uno Dos Un rebote Uno Dos Un rebote Si es un punto de hombros Ya Super mejor Vamos con derecha Uno Dos Tres Cuatro Cinco Seis Siete Ocho Bien Chicas Lo hacemos todos En principio Por Uno Dos Tres Y cuatro Cinco Seis Siete Ocho Salto Bajo Salto Bajo Cruzo Abro Arriba Rodillas Uno Dos Recordados Que si golpeo Con los hombros Mejor ¿Para dónde golpeo? ¿Para adentro o para afuera? En principio es para adelante Pero no importa Somos muchos No se va a ver ¿De acuerdo? Hacia adelante Una más ¿Sí? Cinco Seis Siete Voy Uno Dos Tres Cuatro Cinco Seis Siete Ocho Uno Dos Tres Cuatro Cinco Seis Siete Ocho Uno Dos Tres Cuatro Cinco Seis Siete Seguimos Quiena izquierda está detrás Delante Detrás Delante Detrás Sencillo Y ahora Paso Cruzadito Como lo llamamos ¿No? Cruzo Ahora Tres Tres Sí La mano Sí Aquí Como Muy mal Tres ¿No? Tres 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 Y Empezamos Con Segunda Cinco Seis Siete Primera Seguida Uno Dos Tres Y Cuatro Cinco Seis Siete Ocho Uno Dos Cuatro Cinco Seis Siete Y Ocho Uno Dos Tres Cuatro Cinco Seis Siete Ocho Ocho Inquierda 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 Muy bien Chicas Vamos a Hacer A segunda Parte Parte De un Cantarrón Creo Abrimos Con Derecha Uno Y Abrimos Con Inquierda Dos Hago Lo mismo Con Derecha Un Pequino En Diagonal Y Inquierda Cuatro Vete Lo Mismo Prápido Y Uno Dos Tres Cuatro Cinco Seis Siete Ocho Bien Muy fácil Camino Para Atrás Como No Rompa Más O Romino Todo el mundo sabe Tener No Rompa Más Pero Ese Empieza Atrás 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 Y Ahora Voy hacia delante Un Pasito Y Ahora Muy Rápido Hacia delante Buscando Al Tres Como Si te Fueras Un Pequeño O Otra Cosa Con Los Pequeños Cinco Seis Siete Vamos Uno Dos Tres Cuatro Cinco Seis Siete Ocho Uno Dos Tres Cuatro Mano Cojo el teléfono Y Me voy Bien Y Continuemos Pino derecha Paso al lado Paso al lado Paso al lado Paso al lado Dos pasos al de delante De derecha Izquierda Y el paso Y el que le llamamos Chiquito Uno Dos Si Uno Dos Con derecha Con izquierda Si Con el paso Que mejor te sale El principio es con la derecha Arriba Y Cha Cha Cabecita Vale Pero vamos Las dos cosas a la vez Ta Ta Es el paso más difícil De la subversión Pero somos tombes Da igual que la movamos Así Como así No importa Cinco Seis Toda la segunda parte Y Uno Dos Tres Paso Dos Seis Siete Ocho Tras Atrás Voy con una pierna Y dos veces Tac Tac Pasito Los manos pueden subir De arriba también Paso al paso Cabeza al cabeza Señalo para que lo veáis Pero no hace falta ¿Eh? Tac Tac Terminamos Abro Hierro Y atrás, atrás, ¿sí? Termina la segunda parte, todo. Y, un, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, atrás, 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 arriba, camina, pan, pan, cabeza, cabeza, abro, entierro, tras y atrás, ¿bien? ¿Sí? La última parte ya. Empezamos con la pierna derecha, abro, brazo derecho arriba, izquierda, derecha, y ya si queremos ya para que quede ya perfecto, momento de pelvis, todo claro, ¿sí? Tipo Michael Samson Fieler. ¿Sí? Vamos al otro lado, ya hacemos uno, dos, tres, yo creo que voy a dar una contracción, pero ya quedaría mejor si moviamos los brazos rápidos. Si es que nos cuesta, pues lo haremos solamente con los pelvis, ¿de acuerdo? Vamos, cinco, seis, siete, ocho, uno, dos, tres, tacatá, uno, dos, tres, y abro, ¿bien? Terminamos, vamos a cortar ya todo lo que nos molesta, a cuarto, a cuarto, y aquí vamos a perseguir a el que no se haya convertido, ¿no? Hombre, vamos para adelante, uno, dos, tres, cuatro. Ya que estamos metidos en el mundo de los zombies, pues no caminamos normal, metemos un poquito en el papel, camino, uno, dos, tres, cuatro, y ahí hay un salto, ¿vale? No hace falta que saltemos y nos agarremos del rod, ¿sí? Pero sí que saltamos un poquito, abro piernas, y de aquí ya cierro, y nos dispersamos y haremos lo que tengamos que hacer, ¿de acuerdo? Me he ido de cámara, estoy aquí, mira, me tengo que luz y veis, solo, todo junto, ¿ven? La última, enterar, cinco, seis, siete, golpeo, uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, golpeo, uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, divino, dos, tres, cuatro. Toma suda, mi hermano, ¿qué?